Si esta podrido Y ese hombre no tiene miedo tampoco Que también esta bien frisado hoy por eso este árbol si esta un poquito peligroso porque esta frisado Y como siempre aquí andamos con nuestro brother Maximiliano Remodelation Hay cualquier cosa que haya en su casa de algo que lo necesite aquí esta siempre nuestro brother Nuestro amigo nuestro hermano y nuestro amigo Carl este Raul que es el que corta los árboles Va a ser solicitado en todo Richmond eh Porque aunque hay hielo no Mira como estaba estaba bien feo ah Ahí lo podemos botar con el lazo tal vez no Lo quiebra No creo si lo echamos para allá no Ahí anda nuestro amigo Gabriel Este es nuestro amigo Gabriel ya le voy a dar una entrevista ya que él no sigue nuestro canal Aquí ya cortamos estas ramas también Y aquí anda nuestro amigo Gabriel Saludos Gabriel Estamos trabajando amigo Si pues así es Este es mi brother es mi es un suscriptor mío ah Si ¿Le gusta el canal o no le gusta? Eso es todo Diego Acá ya la traila tenemos la traila ya Nuestro amigo Diego ¿Cómo esta Diego? Este es nuestro amigo Diego en el desde No quiere salir en la cámara El mero machetero El mero machetero ¿Cómo esta brother? Brother ¿Cómo esta? Aquí pues trabajando ¿Trabajar? Bueno pues si Eso es todo Pero no anda bravo ah No anda bravo si No anda bravo si Si es lo que estoy viendo ahí mira anda bien contento y todo ah Eso es bueno Me gusta la idea Me gusta que sean positivos Aquí pues ya Ya se esta llenando la traila Ya falta Casi más de la mitad falta Pero ya se esta acomodando ¿Cómo ve Diego trabajar con el hielo Diego? ¿Cómo ve usted? Con este frio ah Mejor estar tomando un chocolate ¿Cómo ve? No tiene muchas intenciones de hablar nuestro amigo Diego Hey buddy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues ya falta menos Ya nos vamos a cortar este árbol Si se ve un poquito dragado pero A ver que pasa Ahorita les voy a mandar otro video Cuando ya lo estemos tumbando Saludos bendiciones a cada uno de ustedes Ahí anda nuestro hermano Max Gracias